Como parte de la estrategia para incidir en la disminución de la mortalidad materna en la entidad, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Técnico-Científico de la Secretaría de Salud de Michoacán para la Capacitación en Atención de la Emergencia Obstétrica. Este comité tiene como objetivo establecer, coordinar e implementar las acciones educativas que favorezcan en el personal de servicios de salud el desarrollo de las competencias y los conocimientos necesarios que garanticen que la atención obstétrica se brinde en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y efectividad. La muerte materna, al ser un problema prioritario para la salud pública por el grave impacto social que representa, requiere ser abordada con un enfoque multidisciplinario, por lo que en este comité participan médicos de distintas especialidades y profesionales de otras disciplinas, adscritos hospitales de la Secretaría de Salud, así como los responsables de las subdirecciones y departamentos, cuyos programas están directamente relacionados en este tema. Este grupo de expertos sesionará de manera periódica a fin de implementar y dar seguimiento a las acciones que permitan desplegar una estrategia permanente de capacitación estatal, fortaleciendo así la cobertura y la calidad en la atención del embarazo, parto y puerperio en el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!